Tenemos en línea a Álvaro González, que es diputado nacional, lo es por el PROM Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Álvaro, Nico, Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día Nico, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Muy bien, a vos por atendernos, siempre que pasa algo relacionado con la justicia, por tu carácter como consejero, medio que acudimos a tu consejo o algo así, contanos qué apreciación tenés. El consejero que da consejo. Eso mismo, el consejero que da consejo. No, ¿qué apreciación tenés de esto que pasó ayer con la Corte? Y en cualquier caso, ¿cómo queda esa idea de proyecto de ley que presentaste? Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley vinculado a una situación que había tomado libretes realmente llamativos, en alguna forma suave. El artículo 99, el inciso 4 de la Constitución, es el que establece que los jueces a los 75 años cesan en sus funciones, salvo que hayan sido propuestos nuevamente por el Poder Ejecutivo y esa propuesta y la ha sido aprobada por el Senado. Bueno, acá se dio una situación en donde había un juez, la doctora se dio, que tenía su pliego en el Senado, que había sido aprobado por la Comisión de Acuerdos, pero que no tenía la aprobación del Pleno de la Cámara. Entonces, se dio una situación en donde, para nuestro criterio, estaba cumplido lo que dice la Constitución, 75 años, no tenía aprobado el pleno, cesan en tu función. Se generó toda una situación ahí, la misma Cámara mandó una nota, como 56 páginas a la Corte en su momento, y como nosotros veíamos que el tema no se terminaba de resolver, decidimos con Pablo presentar un proyecto de ley en donde se llaman leyes aclaratorias. Eso. ¿Y qué pretendíamos poner en esta ley aclaratoria? Que el texto constitucional, cuando habla de los 75 años, nosotros le agregamos el día que se cumplen los 75 años. O sea, si a vos, al día que cumplís los 75 años, no tenés previamente un acuerdo del Senado, ese día automáticamente cesás en tu función. Deja de ser juez, no podés recibir más salario, no tenés más despacho, no tenés ventana. Una cosa que parecía como normal. Sí, eso, eso. Porque en el contexto de la disputa que estaba corriendo, era por ahí necesario. Pero me preocupaba, y me preocupa, que las normas claras de la Constitución deban sobreabundantemente aclararse, ¿no? Bueno, pero nosotros entendimos que era una forma más de decir, esta interpretación, como vos bien decís, es clara, porque dicen que en el artículo 99 así lo expresa. Bueno, entonces, después empezaron. Si los 75 años es mientras dure, los 75 años. Si el acuerdo de la comisión, de acuerdo, era suficiente como para tener presente, eso yo. El día que cumplís los 75 años, empezás a vivir el 76, así que no había manera. Exactamente. Claro. Pero aparte, me parece que es, como en la Argentina queremos encontrar siempre una vuelta humana a las cosas. Pero es 75 años, pero es 75 años. Sí, totalmente. Si el año se terminó, te lo aprobaron, te lo aprobaron, seguían tus funciones. No te lo aprobaron, te va a tu casa. Totalmente, totalmente. Sería tanto mejor si jugáramos con buena voluntad, ¿no? Recién hablábamos de la democracia como un juego en algún punto. Sería tanto mejor si jugamos sin hacer mula, ¿no? Ayer tuvimos la corte diciendo, esto es mula, usted no juega más. Y está bien. Entonces, me parece a mí que también eso provoca que haya distintas especulaciones sobre si por qué se quiere quebrar y si por qué no se le dan. Bueno, flaco, es más fácil. Sí. Si tenés 75 años, no tenés aprobado el pliego para seguir en funciones, te va a tu casa. Eso es lo que dice la ley. Sí. Bueno, bien entonces. Y este proyecto de ley, digo, tenía algo más que esta mera aclaración, ¿no es cierto? Porque un poco habla sobre qué pasa cumplidos los 75, que el Consejo de la Magistratura tiene que convocar a la... Bueno, lo que dice el proyecto es lo siguiente. Si vos ya tenés los 75 años cumplidos y tenés la aprobación para continuar en el cargo, lo mismo ocurre transcurrido de los 5 años. A los 5 años. Sí, sí, sí. Si ese día que vencen los 5 años vos lo tenés otra vez aprobado para poder continuar, ese día cesá también en su función. Es una aclaración que me parecía redundante, pero bueno, como estábamos discutiendo esto, nos pareciera algo razonable. No, está bien. En cualquier caso lo instalaron en la opinión pública y está bien. Dar una mirada en el sentido de decir, che, seamos más sensatos desde el punto de vista, no discutamos del sexo de los años. Sí, sí, sí. Ya está. Punto. Se terminó. Si no, parecía todo el día en los medios. Clarísimo. La discusión, si un juez de los 75 años, y después la propia jueza, que ella misma se apartó de yo no voy a firmar sentencias, toda la cosa. Es que eso es una declaración, no me voy a mandar presa sola, dijo, no voy a dejar pruebas de mi usurpación. Lástima que cobró el sueldo, digo, lástima para ella. Bueno, ahí en la corte, ayer también en la acordada, le da instrucción al Consejo de la Magistratura y seguramente lo que ha cobrado, por lo que la liquidación final va a ser compensado, si sobra algo tendrá que devolver. Está bien, eso está bien. Así que bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué le toca ahora al Consejo de la Magistratura en este caso? Ejecutorear lo que dice la sentencia de la corte y darle baja la parte activa y la jueza Figueroa se aguminará. Pero puede, por ejemplo, para convocar, digamos, el concurso para cubrir la parte que deja, lo puede hacer sin pedido del presidente, ahí me perdí. No, sí, eso sí, es una atribución propia del Consejo de la Magistratura. Generar algo vacante, ahí para llenar esa vacante vos tenés que llamar a un concurso. Seguramente en las próximas semanas se confeccionarán todas las medidas internas del Consejo de la Magistratura para llamar a ese concurso. Claro, y ahí sí hay una instancia de voluntad política porque, ¿quién abre ese concurso? Una comisión. No, no, vos publicás en la comisión de selección. Claro, pero ¿quién dice ahora lo publicamos? Porque yo quiero que sea lo más automático posible. La comisión de selección del Consejo de la Magistratura, que es la que tiene la atribución de llamar a concurso, atribución que tiene el Consejo de la Magistratura, a través de la comisión de selección. Si la comisión no quisiera, queda trabado ahí y nunca... No, pero es que no, es posible que no quiera, porque está generada la vacante y hay que llenarla. Ajá, bueno, pero y si no junta mayoría, digo, porque acá es posible cualquier cosa. No, no, pero está, para, para, para. Una cosa la mayoría después para la selección de la terna. Para la apertura del concurso no hay nadie que va a tener. Genial, eso quería, ahí va, ese es el recoveco que quería terminar de entender. Perfecto, esto es automático ahora. Eso es automático, vos llamás a concurso. Después, la discusión, se anotan 10 interesados en participar del concurso. Después, la discusión de quién es el que ganó el concurso, quién es el segundo, tercero, qué sé yo, el orden de mérito de aquellos que participaron en el concurso. Bueno, de ese orden de mérito, los tres primeros son los que integran la terna, teóricamente. Después puede haber, por algún criterio propio de la comisión de selección, alguno que a lo mejor no es el primero de los tres, a lo mejor porque hay tres varones, por ejemplo, hay que cumplir con la ley de cupo, a lo mejor una mujer, o al revés, tres mujeres. Y, bueno, hay que incorporar a un varón. Así se va conformando, pero básicamente la comisión de selección va a llevar al concurso. Perfecto. Álvaro, y saltando un poco de tema, contame cómo estás viviendo, bueno, el resultado de las PASO y la campaña que sigue. Vos estabas trabajando para un sector que, podemos decir, perdió, claro, que perdió la interna. Bueno, ¿cómo es ese acople ahora? Nosotros perdimos la interna en el mismo momento que perdimos la interna y reconocimos la derrota ese domingo a la noche. Horacio la llamó a Patricia, fuimos al búnker donde estaba Patricia y nos pusimos a disposición y así estamos haciendo. Trabajando a lo largo y a lo ancho del país para que, juntos, percambien con la candidatura de Patricia de Burrín, sea uno de los protagonistas, porque no estoy viendo en el escenario político nacional ninguna fuerza política que pueda ganar en primera vuelta. La cosa allá de que hay algún favoritismo con este tema de mi ley, pero cuando vos mirás los números finales... No, no, pero para primera vuelta es muy difícil. Cuando vos mirás los números finales, si vos te das cuenta que, a ver, en un punto, en un punto y medio están los tres cambiando. Sí, fue muy parejo, están cabeza a cabeza. Entonces, hay que trabajar mucho, creo que hay que explicarle a la sociedad. Creo que nosotros, la irrupción de mi ley, pareciera ser que se llevó el cambio, o lo que la gente entiende por cambio. Yo lo que veo ahí, que más que cambio, lo que plantea mi ley es una revolución, que es difícil de explicar, porque como cualquier revolución en democracia, por más revolución que sea, requiere de la participación de otros poderes, y todo lo que hablamos de cambio, siempre tuvimos presente que esos cambios requieren de modificaciones normativas. Sí, claro. Y esas modificaciones normativas requieren de una salida de recogresión. Entonces, cuando vos mirás cómo quedó, si yo tomara una foto, me la paso y te la trasladara a, como si hubieran sido las elecciones de octubre, vos ves que el frente de todos perdió 24 bancas, juntos por el cambio perdió 10 bancas, y esas 34 bancas las tienen 6, unas 2 que tienen son 36, ahora los diputados son 256. Sí, sí. Igualmente ahí, eso a mí me preocupa que estamos como haciendo un abordaje que me parece es un poco rengo, porque lo que vos decís es cierto, pero por otro lado es cierto que la gobernabilidad es algo más de la oposición que del gobierno. Si bien se atribuye al gobierno, este gobierno tiene o no tiene gobernabilidad, me parece que... Yo entiendo lo que vos me decís. Tiene más que ver con que la oposición deje o no, porque mi punto es este. Y estamos presuponiendo en todos los análisis, Álvaro, una oposición que, supuesto que gane mi ley, no entiende que hay un cambio de época, que habrá algunas leyes que tenga que votarle, por supuesto poniendo condiciones. Es como que enseguida imaginamos el escenario de la obstrucción absoluta, ¿no? Y eso me asusta un poco, desde el oficialismo y las oposiciones. No, 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 yo no estoy hablando del obstruccionismo. Ajá. Yo estoy hablando de situaciones que están perfectamente explicitadas en cada una de las plataformas políticas de los tres candidatos que hoy van a disputar o van a ir al balotaje. O sea, si a mí mañana me decís que vos sos un obstruccionista porque me mandan un proyecto de ley para eliminar el Banco Central, a mí me tendrán que convencer, primero. Ah, bueno, eso sí. Pues yo soy la casta. Segundo, porque durante tres años me dijeron que soy un chorro, porque lo único que hacen es agredirme y ahora, cuando yo no estoy convencido que sea la solución, tendrán que venir a convencerme, yo no digo que voy a ser obstruccionista. No, eso de convencimiento sí, lo otro te diría, eso pasa a lo personal, puedo entenderlo, pero va a ser una mejor Argentina si no vamos con todo ese bagaje. No voy a poner nunca lo personal por sobre el interés general y el interés político para resolver un problema de la República Argentina. Lo que digo, que siempre es más fácil entenderse cuando las relaciones son más normales. Yo desde afuera, tal cual, tal cual, y yo desde afuera veo tan fácil una confluencia entre un sector de Juntos por el Cambio y algunas ideas de mi ley, no tal cual en las portas, digo, con alguna modificación y qué sé yo, pero veo tan la nueva mayoría por ese lado que, no sé, me asusta mucho. Bueno, pero nosotros lo que nosotros pretendemos es ganar las elecciones, así que en todo caso hay que ver si mi ley nos acompaña. Eso mismo, eso mismo, lo mismo que te estoy diciendo a vos, cabe para mi ley. Álvaro, te agradezco como siempre un montón por la charla. No, por favor, gracias a ustedes, siempre muy amable por llamar. Un abrazo grande. Es Álvaro González, que es diputado nacional, lo es por el Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consejero de la Magistratura de la Nación.